Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. En estos días vi un video que me llamó muchísimo la atención. Hoy en día continuamente se están subiendo videos, fotos, imágenes a las redes sociales de cosas inéditas que pueden pasar y en medio de una ruta los autos tuvieron que frenar y sacaron sus celulares para filmar lo que estaba sucediendo. En el medio de la calle había un animal, no sé bien cómo se llama, pero toda la parte de su lomo, digamos, la parte de arriba y de atrás tenía unos pinches grandísimos. Nunca había visto un animal así, tipo un cuerpo spin, pero más grande. Y desde afuera, digamos, del campo empezó a venir un animal, tipo una chita o un tigre, algo así bien grande, felino. Y fue impresionante ver el cuadro porque el felino venía decidido a atacarlo con su confianza, como tal vez, obviamente es un animal depredador y está acostumbrado a atacar de esa manera, pero de repente llegó cerca de donde estaba este tipo cuerpo spin, vamos a llamarlo para poder entender qué clase de animal era. Y cuando quiso atacarlo tuvo que frenar porque, claro, los pinches eran tan largos y tan puntiagudos que se dio cuenta que no iba a poder atacarlo y quería buscar la manera. Y el cuerpo spin lo que hacía era caminar para atrás. En ningún momento se dio vuelta. Entonces, en dos o tres oportunidades, el otro animal trató de atacarlo, pero se pinchaba. Entonces, estuvo como enojado, ¿no? Porque no podía llevar adelante algo que iba a ser tan fácil. Y bajó su cabeza y se tuvo que dar la vuelta y se fue. Y el otro animal, el cuerpo spin, quedó sentado y miraba como diciendo, no me pudiste vencer. Pero viendo en la naturaleza, ¿no? Algo tan... Los animales actúan por instinto, pero esa seguridad que puede tener aquel que es un depredador, pero también aquel que es pequeño, pero sabe que tiene una gran defensa. Y pensaba en nosotros, en esos momentos de nuestra vida cuando emocionalmente nos sentimos fuertes. Que los enemigos de nuestra vida se pueden levantar y creer que nos pueden derribar, pero cuando llegan a nosotros se tienen que volver por donde vinieron porque no pueden llegar a nuestras vidas. Pero en otras oportunidades también tenemos que confesar que se han levantado estos felinos y más de una vez nos han herido, nos han lastimado, nos han derribado o creímos que hasta no nos íbamos a poder levantar de esa situación. Y podemos entender que así como ese cuerpo espín tenía sus espinas para defenderse de estos grandes depredadores, o sea, verlo es tan gráfico porque así nos encontramos nosotros también cuando entendemos que sobre nosotros, por más pequeños que nos podemos sentir delante de las circunstancias que podemos atravesar, de los gigantes que se puedan levantar, cuando uno entiende que el amor de Dios es el que está sobre nuestros lomos, las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, la protección de Dios, nos sentimos seguros y como este animalito tan pequeño con solamente mantenerse en su posición logró salvar su vida. Lo mismo podemos hacer nosotros si estamos parados en las promesas de Dios, si podemos permitir que Dios sea el que ponga su mano de protección sobre nosotros y podemos vivir seguros, podemos vivir tranquilos de saber que se puede levantar la situación que sea, pero estamos confiados. Y hoy podemos mirar hacia adentro y vernos, encontrarnos con nuestras emociones, encontrarnos como nos enfrentamos cada día a un nuevo día, a veces con más ganas que otras, pero lo que sí sabemos es que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Él nos rodea por completo y en Él estamos seguros. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que tengas un excelente día.